¿Qué tal querido televidente? En esta ocasión lo llevaremos a conocer uno de los barrios más emblemáticos y antiguos de la ciudad de León, Guanajuato. Se trata del barrio del Cuesillo. Acompáñenos a descubrirlo. El barrio del Cuesillo fue fundado alrededor del año 1570. En aquel entonces era un pequeño poblado aledaño a la población que años después se convertiría en la ciudad de León. Se trataba de una comunidad donde habitaban indígenas bravos, mismos que se encargaron de poner la mano de obra en las obras de construcción durante muchos años de la ciudad. Actualmente, el barrio del Cuesillo es una de las zonas con mayor número de negocios, picas, talleres y fábricas dedicadas a la producción de calzado. En todas sus calles se pueden oír las máquinas trabajando y a los zapateros ir y venir con materias primas y cajas de zapatos. Cuenta con dos templos grandes, el de San Juan, donde los domingos por las tardes, al salir de misa, las personas se reúnen en una suerte de verbena popular, donde se disfrutan los antojitos locales como las guacamayas, se escucha música y se vive un ambiente realmente provinciano. El segundo es el Templo de San Francisco, el cual tiene un hermoso jardín enfrente, en el cual los habitantes del Cuesillo disfrutan de la sombra de los grandes árboles y donde también se pueden encontrar los tradicionales boleros que le dan su monita de gato al calzado de las personas. A un costado del Templo de San Francisco se encuentra el mercado, donde las amas de casa acuden a surtirse de los mejores insumos para la comida del día a día, a los mejores precios y con la confianza de toda una vida de tradición. En los límites del barrio del Cuesillo se encuentra el emblemático puente del Mercado República, inmortalizado en infinidad de fotos antiguas, y el cual se ha vuelto uno de los lugares más representativos de toda la ciudad de León, Guanajuato. También en las calles del Cuesillo se encuentra la peletería más grande del país, el Mercado de la Luz, donde los zapateros y marroquineros, no solo de León, sino de todo el estado, el país e incluso de otros países, encuentran todo, y cuando digo todo, es todo lo necesario para fabricar sus productos, y el cual tiene casi 60 años de existencia. Música 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 Y esta es tan solo una pequeña muestra de lo que es el barrio del Cuesillo en la ciudad de León, Guanajuato. Desde la peletería más grande del país, el Mercado de la Luz, para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Antonio Mendoza, Héctor Almaguer. Música